Saludos, bienvenidos a los servicios informativos de Onda Cádiz. Es tiempo de conocer las noticias de su ciudad este martes 24 de abril en nuestro sumario. Aprobada la constitución de una comisión de investigación sobre la relación de la empresa con el director de la tesis de Romani. Medio centenar de gaditanos participan en la ofrenda floral ante el busto del creador de la comparsa. La Junta de Andalucía incorpora un nuevo equipo para casos de agresiones sexuales en el Servicio de Ayuda a las Mujeres. Cádiz acogerá la vigésimo cuarta edición de la Copa Femenina de Fútbol Sala en el ciudad de Cádiz. Solo hemos contado el inicio del informativo. El Consejo de Administración de Aguas de Cádiz aprueba la constitución de una comisión de investigación para dilucidar la relación de la sociedad con el director de la tesis de Ignacio Romani. El presidente de la empresa municipal Alvaro de las Fuentes, la consejera socialista María José Rodríguez y el vicepresidente Ignacio Romani integran esta comisión ejecutiva delegada. A la luz de las informaciones publicadas a inicios de la pasada semana, el presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, anunció que se convocaría un consejo de administración para que el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romani, ofreciera en el seno del mismo explicaciones sobre dichas noticias que atribuían un pago por parte de la empresa municipal de 42.000 euros al observatorio que dirigía el director de la tesis del expresidente cuando estaba al frente de la sociedad. Es absolutamente increíble, insólito que el Partido Popular designe como miembro de la comisión delegada que va a investigar este asunto al propio Ignacio Romani. Evidentemente esta comisión nace ya herida, nace tocada, puesto que es un absurdo de un Partido Popular que vive completamente ajeno a la realidad. Se le ha hecho entrega a todos y a todas las consejeras de Aguas de Cádiz de toda la información que obra en poder de la empresa. Sin embargo, el señor Romani no mostró en ningún momento ninguno de los documentos que presentó, que enseñó la semana pasada en rueda de prensa. Ignacio Romani, por su parte, ha explicado que respondió a más de 30 preguntas formuladas en el Consejo, 26 de ellas de la consejera socialista, con todos los datos que pudo, teniendo en cuenta que solo había accedido a publicaciones de prensa. Nadie le ha preguntado al anterior gerente o a los demás trabajadores de la empresa cómo se hacían los procedimientos y qué creen que estaba pasando con esta ayuda. Nadie le ha preguntado nada. Han dejado que los medios de comunicación suban el rumor, la insinuación y a partir de ahí estaban felices porque como se estaba atacando un miembro del Partido Popular y encima era el portavoz. Bueno, pues ya les digo, con mucha tranquilidad, con mucho sosiego, como saben ustedes que yo actúo, voy a ir deshilando, igual que dice el Loreto y evidentemente intentaré, igual que el Loreto, demostrar que aquí lo que ha vivido es mucha mala fe. Las representantes socialistas en el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz han apoyado la creación de una comisión de investigación que esclarezca la relación entre esta empresa municipal y el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la empresa entre 2011 y 2015. Presentamos unas baterías de más de 20 preguntas. Fueron respondidas algunas de ellas con mayor contenido y otras con menor contenido en función de la documentación que se tenía y como nos pareció insuficiente y en este tema hay que ser absolutamente escrupuloso, pues lo que hicimos fue apoyar la comisión de investigación. Y Aguas de Cádiz busca agua en el subsuelo de la Plaza de la Catedral. Ha sido la segunda de las ubicaciones tras la playa de Cortadura en los estudios geofísicos iniciados este lunes y que realiza la empresa municipal con el objeto de aprovechar los acuíferos para el riego y baldeo. Los sondeos geofísicos de Aguas de Cádiz iniciados este lunes confirmarán si el acuífero subterráneo situado en Puerto Real llega hasta el subsuelo de Cádiz. El objetivo de la empresa municipal es su aprovechamiento para el riego de los parques y jardines y el baldeo de las calles de la ciudad. De momento ya se ha comprobado la existencia de una balsa de agua dulce a unos 30 metros y con una extensión de 1,5 hectómetros cúbicos. Las prospecciones ahora analizan hasta los 300 metros. Las pruebas técnicas iniciaron en la jornada de ayer en la playa de Cortadura y esta mañana se han realizado en la Plaza de la Catedral, abracando toda su extensión con un cableado especial para generar un campo electromagnético. Hace posible el análisis sin deteriorar el pavimento y suponer peligro para los viandantes. Un estudio pionero en esta zona. Estas técnicas llevan más de 40 años aplicándose para lo que es localización de aguas subterráneas. Emitir una señal electromagnética que el terreno refleja y que se recoge en un equipo de medidas. Estas señales se analizan y luego se trabajan en gabinete y permiten elaborar mapas. No hay ningún tipo de peligro para nadie. Además, luego una vez que se termina, aquí no queda ningún resto de nada, que no es nada que pueda generar algún tipo de radiación. El ayuntamiento está a punto de poner en marcha el sistema de utilización del agua de las piscinas municipales para el riego y el baldeo. Gracias a los depósitos construidos junto a las instalaciones deportivas, los camiones cisterna podrán solventar el 10% de las necesidades de la ciudad, unos 20.000 metros cúbicos de los 180.000 que requiere en total el servicio de riego y limpieza urbana. La localización de los acuíferos en el suelo es otra actuación más con el objetivo de evitar el uso de agua potable. Una tercera fase será el aprovechamiento de agua de la estación depuradora. De las piscinas pueden salir al año unos 20.000 máximo y seguiremos aprovechando para las labores de baldeo, mientras el riego entendemos que tiene también, en el caso por ejemplo del terciario, pues tiene un proceso más de tratamiento del agua y mientras tengamos para cubrir, digamos, el volumen de agua que se necesita para baldeo, seguimos por ese camino. Destacar que está prevista la intervención en 23 espacios de toda la ciudad que darán como resultado la elaboración de un mapa del subsuelo de Cádiz para la ejecución de pozos en distintas ubicaciones que faciliten la carga de agua por parte de los camiones cisterna. Y más asuntos, el Ayuntamiento de Cádiz comienza los trabajos para solucionar los problemas de recogida de aguas en el Parque Infantil de la Plaza de la Aviación en el barrio de Loreto. Se han coordinado las áreas para que coincidan con la sustitución del pavimento de caucho previsto en las actuaciones del Plan Invierte que va a permitir sustituir el pavimento de todos los parques infantiles de la ciudad y que se encuentra en licitación. Tras meses coordinando con Zona Franca, Aguas de Cádiz y la Delegación de Medio Ambiente ya han empezado las tareas para reparar los sumideros y examinar si el colector en su parte final está atascado. Recordemos que se trata de una demanda vecinal que solicitaban una solución para ese espacio utilizado diariamente por niños y niñas del barrio de Loreto. Y Cádiz acoge las primeras jornadas provinciales de servicios sociales. En los próximos días 3 y 4 de mayo se desarrollará un espacio de debate y reflexión de profesionales del área en el Palacio de Congresos de la Capital. El nuevo marco legislativo y el sistema de trabajo de los servicios sociales actuales son asuntos primordiales a debatir para el Colegio de Trabajo Social de Cádiz. Es por ello que en este momento clave, ha asegurado su presidenta Pilar Tubío, era imprescindible la puesta en marcha de un espacio para la reflexión y el encuentro de los profesionales. Serán el 3 y el 4 de mayo cuando se celebren las primeras jornadas provinciales de servicios sociales. Y creíamos que era un momento importante para que los profesionales de los servicios sociales comunitarios, tanto educadores, psicólogos como trabajadores sociales, pudiéramos tener un espacio donde reflexionáramos, pensáramos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Desde el Ayuntamiento se ha respaldado este encuentro para dar respuesta a las necesidades que el nuevo marco normativo ofrece al futuro de los servicios comunitarios. Y creo que dan respuesta a ese horizonte que nos planteamos. Como digo, la relación con el Colegio de Trabajo Social, como puede ser de otra manera, es imprescindible. Desde el Ayuntamiento, la Delegación de Asuntos Sociales tiene un gran número de trabajadoras que son trabajadoras sociales y su trabajo es fundamental. La nueva ley de servicios sociales nace como una norma ambiciosa que protege a los profesionales al mismo tiempo que presenta novedades para los usuarios como la incorporación de los derechos subjetivos. Eso sí, desde los colegios profesionales se pide el compromiso de las administraciones para que se dote a esta legislación de una mejor y mayor financiación. El alcalde de la ciudad, José María González, y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Martín Vila, han viajado al Sáhara Occidental junto con otros representantes políticos, activistas y miembros de asociaciones prosaharauis de la provincia para conocer la realidad de los campamentos de refugiados y en solidaridad con el pueblo saharaui. González ha manifestado que este viaje responde a su compromiso con el pueblo, con la firma de renovación del hermanamiento entre la Wilaya de Hedagla y la ciudad de Cádiz que se rubricó en el año 93. En este sentido ha mostrado su disposición a seguir luchando a defensa de su gente. Estas imágenes que ven han sido cedidas por la asociación Amal Esperanza. Escuchamos al alcalde. El pueblo de Cádiz es un pueblo cariñoso, es un pueblo hospitalario, es un pueblo bondadoso y es un pueblo amigo del pueblo saharaui. Para mí es un verdadero orgullo hoy representar a esa gran cantidad de vecinas y vecinos que creen en la causa saharaui. Seguimos. Cádiz, Centro Comercial Abierto y la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz han firmado un convenio de colaboración con este acuerdo. Se muestra el interés de ambas partes de promocionar el destino turístico de la capital y mejorar la calidad del mismo. Cádiz, Centro Comercial Abierto y la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz firman un convenio de colaboración para trabajar en pro del destino turístico y la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a los que visitan nuestra ciudad. Ambas entidades prestarán colaboración y coordinación en todas las actividades que se desarrollen y abordarán de forma concreta el desarrollo de cada acción especificando los proyectos que se vayan llevando a cabo por medio de convenios. Los representantes de las organizaciones harán además el seguimiento del buen funcionamiento del acuerdo y serán los encargados de planificar y evaluar cuantos proyectos se determinen. BMW Mobi Cádiz ha mostrado la gama X2 de sus vehículos en el paseo marítimo de la capital. Un coche único y excepcional que deja claras sus ambiciones deportivas con un rendimiento dinámico y ágil único en esta clase. El Cádiz X2DI incluye un recorrido de estos vehículos por la ciudad, una concentración con vistas y una fiesta exclusiva en uno de los locales de noche del paseo marítimo. Y les contamos ahora que Cádiz superan en 2017 los 300 millones en exportaciones aeronáuticas duplicando las ventas en la última década. Las empresas aeronáuticas ubicadas en la provincia de Cádiz alcanzaron el año pasado una cifra de exportaciones de 308 millones de euros, lo que supone más del doble de la facturación exterior registrada hace 10 años. En total son 17 las empresas que venden al exterior, alcanzando 7 de ellas la categoría de exportadora regular al llevar al menos 4 años exportando. Estos datos sitúan a Cádiz como la segunda provincia exportadora de Andalucía con el 9,4% del total, posición que ha mantenido durante toda la década en un sector que aporta un saldo positivo a la balanza comercial de la provincia de 283 millones de euros. Y la Junta de Andalucía incorpora un nuevo equipo para casos de agresiones sexuales en el servicio de ayuda a las mujeres. La campaña acude, escucha, acompaña, hace un llamamiento a los ciudadanos para que no se justifique ese tipo de actos. Más de 200 mujeres han sido víctimas de agresiones sexuales o abusos en el pasado año, según datos de la Junta de Andalucía. Debido a este repunte, el Ejecutivo Autonómico ha puesto en marcha un equipo de atención inmediata para mujeres en caso de agresiones sexuales, que se incorpora al servicio del teléfono andaluz de ayuda a las mujeres, el 900-200-999. Que es gratuito, que se hace de forma anónima y es confidencial. Entonces, cuando hay temas de agresiones sexuales y se llama al teléfono, ahora va a haber este servicio que se pondrá en marcha los fines de semana, de jueves a domingo y los festivos. Entonces, habrá un equipo de personas cualificadas y preparadas en temas de agresiones sexuales que atenderían la llamada. Y si es necesario, donde se la asesoraría de forma jurídica y también una atención psicológica telefónica. Esta medida se enmarca dentro de una serie de actuaciones y campañas que desde el Instituto Andaluz de la Mujer, dependientes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, se ponen en marcha para sensibilizar a la sociedad en general y apoyar a las mujeres en concreto ante los actos injustificables de agresiones sexuales. Pedir a la sociedad que no dé la espalda nunca a las víctimas y que sea consciente de que en un momento determinado tiene que actuar y apoyar a las víctimas ante una posible agresión sexual o una ya definida agresión sexual. Una campaña que viene también a hacer un llamamiento a toda la sociedad para que no se justifique ninguna agresión sexual, porque hay que construir relaciones sanas y en igualdad en una sociedad, en libertad y porque tienes derecho a decir no. No justifique una agresión sexual. Acude, escucha, acompaña. La Real Federación Española de Fútbol concede al Cádiz Fútbol Sala la vigésimo cuarta Copa de España Femenina. Cádiz acogerá del 8 al 10 de junio la vigésimo cuarta edición de la Copa de España Femenina de Fútbol Sala. La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado de manera oficial al Cádiz Fútbol Sala la concesión de la organización del torneo. Vamos a tratar de disfrutarlo, de que la competición sea bonita, de que gane el que tenga que ganar y disfrutarlo y que nuestra gente del Fútbol Sala de aquí, de nuestra tierra, pues disfruten de algo tan importante como una Copa de España. Y nosotros, en nuestro 25 aniversario, yo creo que es un colofón a esta efeméride. Yo creo que no podríamos soñar ni nuestros mejores sueños. La pista del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz será el escenario en el que se medirán los siete mejores clasificados de la primera división y el anfitrión, el conjunto que dirige Kiko Oliva. El público disfrutará del mejor futsal a nivel nacional e internacional, destacando la participación del campeón de Europa y uno de los favoritos al título, el futsi atlético naval carnero, que llegará con la internacional gaditana Amelia Romero. El club ya tiene buena parte del trabajo adelantado e irá dando detalles del mismo a lo largo de los próximos días. Hoy ausencias en la sesión preparatoria del equipo amarillo en el Rosal. La cita será este sábado frente al Valladolid. La primera plantilla amarilla regresó esta mañana a los entrenamientos para comenzar la preparación del partido del próximo sábado ante el Valladolid. Álvaro Cervera no ha podido contar en esta ocasión con Iván Kekoyevich, que se retiró lesionado en la pasada jornada frente al Sporting, con una elongación en la zona de los isquiotibiales que no llegó a producir rotura fibrilar, por lo que está pendiente de evolución. Moa Traoré, que no pudo estar disponible la pasada jornada, sigue con su recuperación al margen del grupo, mientras que Álvaro García estuvo en manos de los recuperadores físicos por unas pequeñas molestias, igual que Rubén Yáñez aquejado de un dolor en la espalda que le impidió entrenar. La sesión preparatoria la comenzaron todos los jugadores disponibles para posteriormente, los que jugaron más minutos frente al Sporting, finalizaron el trabajo de recuperación y el resto continuó con mayor intensidad. Mañana se entrenará a partir de las 10 y media, mientras que el jueves y el viernes los entrenamientos serán a puerta cerrada. Por el momento, buenas perspectivas en cuanto al tiempo. El sol y los despejados serán los protagonistas en las próximas horas, aunque se prevé algún chaparrón aislado. Vemos con más detalle las previsiones a continuación. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con chubascos más frecuentes a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 21 grados de máxima y los 13 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sur moderados en el litoral. Para la provincia se esperan precipitaciones matinales más probables en el estrecho, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas máximas en descenso, que marcarán entre los 21 grados de máxima y los 12 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del sur componiente en el estrecho. En Andalucía habrá lluvias en la mitad oriental de la región y menos intensas en el extremo occidental con intervalos nubosos. Las temperaturas máximas en descenso oscilarán entre los 26 grados de máxima en Sevilla y los 11 grados de mínima en Almería. Los vientos circularán del este en el extremo oriental y flojos variables en el resto de la comunidad. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Promover y fomentar las iniciativas literarias de los jóvenes en comemoración del escritor danés, Christian Andersen. Es el objetivo del segundo certamen literario de cuentos infantiles y juveniles. Los premios se entregarán este viernes en el Hotel Las Cortes. Ya se han dado a conocer los nombres de las tres ganadoras del segundo certamen literario de cuentos infantiles y juveniles. Se trata de la madrileña Alba Navarro, con el relato lejos de aquí, y de las gaditanas María Tirado y Sabina Cristofaba, con los cuentos esta estúpida sociedad y delfina respectivamente. Una iniciativa que nace con el objetivo de promover y fomentar las iniciativas literarias de los jóvenes en conmemoración de la estancia en este mismo hotel del escritor danés Christian Andersen en el siglo XIX. Aquí estamos demostrando nosotros que nuestro potencial importante y único que tenemos importantísimo son nuestra juventud. Y es basándonos en Andersen, en que ha dormido aquí, estamos demostrando la valía de la juventud que tenemos en nuestra provincia de Cádiz y no solo en la provincia de Cádiz, que también tenemos personas de Madrid. En total se han presentado 65 trabajos, en su mayoría de mujeres. Las galardonadas recibirán el próximo día 27 en el Hotel Las Cortes su correspondiente diploma, además de un portátil para el primer premio y una tablet y un lote de libros para el segundo y el tercer premio, respectivamente. Paco Alba y Mortal, medio centenar de gaditanos participan en la ofrenda floral ante el busto del creador de la comparsa en el centenario de su nacimiento. De decenas de personas se congregaron ante el busto de Paco Alba frente a la caleta para recordarle en el aniversario de su nacimiento. El insigne conileño nació un 23 de abril de 1918. Su figura continúa muy presente un siglo después a través de sus coplas inmortales. El aula de cultura del carnaval y la peña Paco Alba promovieron este acto para rendirle homenaje. Sus representantes realizaron una ofrenda floral en la que participó la hija del coplero Cati Alba junto a más familiares. Y el homenaje no podía cerrar de otra forma que con coplas. Las interpretadas por los aficionados que se reunieron en torno al busto de Paco Alba, entre ellos ilustres carnavaleros como El Purri, Joaquín Quiñones, José Sibón, Francisco Márquez, Carapalo, Noloberto Iglesias o Antonio Procopio. Yo contemplo mi barca, hago mi filosofía y hasta le doy cuerda larga a mi loca fantasía. Parece cuando la miro que quiere hablarme la roja y me mirar sus ojillos que tiene junto a la proa. Con el paso doble los hombres del mar nos despedimos. Mañana estaremos aquí a partir de las nueve y media. Adiós. La alegría, yo sé que la arena cuando te besó la romperá llora. Yo sé que la luna, la luna lumea en la sentinela de tu soledad. Como la marca de la poesía va suspirando de noche y de día. Marquillita marinera, tú no sientas pena ni te encuentres sola. Yo estaré siempre a tu vera, bella con pañera, reina de la sola. Si en la noche negra y fría siente por tu guía que te cae a dar miedo. Espera que llegue el día. No llores paloma mía, que vendrá tu mar primero.